Y en relación a las categorías inferiores, hablemos del conjunto de Xelajú Mario Camposeco, categoría juvenil A, Estadio Mario Camposeco, y vamos al resumen de lo que fue el partido entre Xelajú y el equipo de Iztapa, un equipo de Xelajú que al final tuvo la posibilidad de quedarse con los 3 puntos, 4 a 0 en el marcador, Edwin Maldonado en apenas 8 minutos ponía el 1 a 0 en el partido, y es que se preparó el conjunto de Quetzaltenango, don Alfredo, durante la semana porque va a visitar este sábado al conjunto de Santa Lucía. Definitivamente tenía que ser de esa forma, estaba ganando 1 por 0, esta es una jugada muy importante del jugador Rakankao, que se iba por encima, era de lo que hacía el equipo de Xelajú en los minutos posteriores, pero que no lograba aumentar ese marcador, estuvieron llegando constantemente, este fue un error que me parece que se tiene que corregir por parte del grupo de jugadores del equipo de Xelajú Mario Camposeco, y al 21 este remate de nuevo a través de Edwin Maldonado, que deja ahí sin posibilidades al arquero de poder llegar a la pelota y se ponía el 2 por 0 en favor del equipo Super Chivo. Y ahora sí entonces, como se iban al descanso en la primera parte, un equipo de Iztapa que vino bastante mermado, realmente esto no debe de ocurrir, pero es la realidad del fútbol en Guatemala y se tiene que ir mejorando este tema en cuanto a los jugadores, porque este equipo no tuvo ni un solo cambio durante los 80 minutos que se juegan en esta categoría la juvenil B, disparo potente acá de larga distancia al 70 y Jorge Arevalo ponía ya esto con los tintes de goleada, vean acá, se le va a ir y se le escurre la pelota al guardameta para lo que era el 3 a 0 en el marcador y luego esta descolgada que se da para el definitivo 4 a 0 a través de Johan Moller al minuto 80 para la victoria del equipo de Xela. Importantísima definitivamente esta victoria para el equipo de Xelajú Mario Camposeco y termina ganando 4 por 0. Hablemos ahora entonces porque se viene la actividad para este sábado, van a enfrentar al equipo de Santa Lucía en la jornada de la categoría juvenil B y tuvimos la oportunidad de platicar con protagonistas previo al viaje y a la jornada de este fin de semana con jugadores de Xela. Muy buena preparación en tanto física como mental y táctico también, todos estamos muy preparados, hemos hecho lo que el entrenador nos ha dicho y la verdad es que estamos muy preparados y la verdad es que todos estamos listos, todos estamos listos para el partido que se viene el sábado que se juega en Santa Lucía. ¿Cómo ha sido su participación con el equipo? Pues bien, me siento muy feliz de estar en este equipo, creo que tenemos muy buenos integrantes, muy buena, muy buen juego colectivo, todos estamos jugando bien, todos la tocamos y pues yo creo que estamos listos para enfrentar este partido. ¿Y Santa Lucía es el próximo sábado? Sí, Santa Lucía, pues hay que estar bien hidratado, ¿verdad? Ya el profe nos ha dicho desde hace unas semanas atrás que sabía que este grupo es casi que pura costa, entonces nos hemos tenido que hidratar muy bien y mentalmente muy bien preparados para no ir a cansarnos allá y hacer una buena participación. Ha sido un buen camino, creo que hemos jugado bien, hemos tenido buenos partidos y la verdad es que nos miro fuertes para este partido del sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo se asemeja ese trabajo esta semana para poder ir al calor a enfrentar al equipo de Santa Lucía? Sí, la verdad es que como dice mi compañero hay que estar bien hidratado, si el profesor nos ha dicho que no sé, hay que hidratarnos y pues si se hace, nos podemos ir a dar un buen partido allá, ¿verdad? ¿Cómo se ve el rival? ¿Qué han platicado esta semana del trabajo con los entrenadores? Todos los equipos son fuertes, la verdad, que a todos hay que darle parejo y jugarles bien a todos, ¿verdad? ¿Ustedes están en proceso de irse adaptando a lo que quieren los entrenadores y de tener un estilo de juego también propio a través del Club Chalajón Mario Camposé? Sí, creo que es un nuevo proyecto, un nuevo equipo que poco a poco seguir dando, ¿verdad?